Hoy realizaremos estos preciosos animalitos que hacen parte del pesebre en el que hemos estado trabajando. Ya vamos en la tercera clase. No te pierdas los videos que nos hacen falta para que así puedas tener tu pesebre y lucirlo en tu hogar. Te invito a que te suscribas a mi canal Aprende con Carmen, donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad. Acompáñame. Aquí tenemos dos piezas que son pequeñas. Este es el mechón de pelito de la oveja. Y para poderlo cortar, yo voy a usar cinta transparente y le voy a colocar aquí encima. Y se la coloco a la tela. Me sirve esto para asegurarla y para cortar. La cinta es para que me dé un poquito como de firmeza al molde y no se me mueva tanto. Entonces yo lo que hago aquí es, le voy cortando. Tiene que ser con una tijera de punta y que tenga bastante filito. Para que nos dé un corte parejo. Y nos quede bonito el corte. Y así hacemos con todas las piezas que son pequeñas, que no es fácil marcarlas. Porque si las marcamos, en ocasiones nos cambia el tamaño de la pieza que vamos a usar. Entonces este es el pelito, lo cortamos dos veces. Aquí, ahí está otra que es la oreja de la oveja. También voy a hacer lo mismo. Le voy a pegar cinta. Y en esta pieza lo voy a cortar. Y así es como vamos a cortar todas las piezas que son pequeñas. Aquí voy a tomar las dos piezas del mechoncito de pelo que tiene la oveja como en la frente. Y lo voy a coser por todo el rededor con punta a filete para después rellenar. Para rellenar estas piezas pequeñas me ayudo con algo que tenga punta. Porque es demasiado pequeño y es muy poquito el relleno que hay que colocarle. Solamente para que nos dé un poquito de volumen. Tomo las dos piezas de la oveja, les hago puntada a filete y también van rellenas. Para la carita de la oveja, igual como la anterior, se filetea y se coloca un poquito de relleno. Con pintura color ocre descargo en una servilleta y con la técnica de brocha seca aplico por todo donde va la costura del cuerpo. Y el pelito de la oveja, también le puedo aplicar un poquito a la carita también de la oveja. Se aplica un poco de rubor. La pegamos con silicona, muy poquita. Pegamos las orejas y pintamos los ojos y la nariz. Para pintar los ojos vamos a utilizar un pintapuntos. Miramos el que tenga la puntica más pequeñita y con ese vamos a pintar la nariz con color ocre. Y el puntico negro lo hacemos con el más pequeño, que es como la cabecita de un alfiler. Aquí ya tengo las partes del buey, este es el cuerpo, dos partes ya la tengo rellena. La cabeza, también dos partes con su trompita, las orejas, la cola y los cuernitos. Voy a pegar la trompita con puntada palito. Con hilo color café voy a hacerle los orificios de la nariz con la puntada rococó. Introduzco la aguja y al sacarla le doy siete vueltas con el hilo. Presiono el hilo, presiono el hilo con el dedo y halo la aguja. De esta manera me va a quedar como el rollito ahí de hilo y no se me va a desbaratar. Hago el mismo procedimiento para el otro orificio. ¡Gracias! 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 Ahora tomo la parte de atrás y les pego los cachitos y las orejas, con silicona. Uno las piezas de la cabeza con puntada filete, cuando ya tenga esto listo la relleno con poco algodón siliconado, la idea con estas piezas es que tengan un poco de volumen pero que no vayan a quedar muy gordas. Cuando ya tenga esto listo, voy a pegar el mechón de pelo que lleva el buey y pego la cabeza al cuerpo y la cola. Al tener ya pegado todo, le coloco el palo de bambú por todo el centro del cuerpo y lo aseguro con un poco de silicona. Con pintura color chocolate y con brocha seca le aplico un poco de sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los moldes ya recortados de la mula, dos para el cuerpo, los de la cabeza, la trompita, orejas, el pelito que va aquí al frente y la cola. Entonces voy a proceder a pegar primero la trompita como se hizo con el buey y después seguimos con el resto. Para estos tres animalitos, la mula, el buey y la oveja se va a hacer el mismo proceso. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí con las mulas me olvidé de hacerle, de bordarle los orificios, ya había rellenado la cabeza, pero no hay ningún inconveniente, podemos por hacer la puntada rococó y el nudo se queda en la parte de atrás y ahí es donde vamos a pegarlo, entonces no se va a ver ningún remate feo. ¡Gracias! 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 Para pegar la cabeza de estos animalitos vamos a tener presente que el buey va a estar siempre al lado de la Virgen María y la mula va a estar siempre detrás de José o al lado de José, entonces con respecto a esto así debemos de pegar la cabeza, yo pegué la cabeza del buey hacia el lado izquierdo y la cabeza del burro o de la mula al lado derecho, aquí con la cola del burro lo que hice fue pegarla primero con silicona y después la cosí, con el buey hice lo contrario la pegué por fuera pero igual eso no se nota porque la cola va a quedar por detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí como pueden observar se me pasó el palillo entonces por eso es que hay que asegurarlo siempre con un poquito de silicona para que no se nos pase esto con otras piezas. Gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.